Francisco Fuentes Rodríguez, más conocido como el popular Pancho, es un querido y destacado personaje de Chone. A sus 60 años de edad ha logrado ganarse el cariño y el corazón del pueblo, con una singular trayectoria de vida, llena de anécdotas compartidos con la comunidad. Ha hecho presencia en varios escenarios, desde la microempresa con los más exquisitos pastelillos, desde la acción social, entregando caramelos en concentraciones y fechas especiales del cantón, apoyando a las reinas de belleza y detalles a los más humildes. Han hecho de Francisco Fuentes Rodríguez el popular Pancho el personaje más destacado del folclor chonense. Yo soy el popular Pancho del cantón Chone, de la provincia de Manavís, y le decido hoy y siempre, y que el pueblo de Chone, que es el único que ha quedado, el líder de aquí, este pueblo, para servirle a mi gente, soy chonero. Bueno, yo soy popular porque aquí no hay nadie que recibe un cariño, un trofeo, una reina, me llaman para la candidata, donde está Pancho, esa es la reina. Dice, Pancho es el hombre. Por ahí me piden los barros, Pancho necesito 10 funes de caramelos, Pancho necesito 20 funes de caramelos. Y en el otro barro, 20 funes de caramelos para los niños pobres. Y si que voy a hacer yo, tengo que cumplir desde el 15 comienzo ya, mandar mi funda a los barros de cobala. Sí, ha sido popular, digamos, donde quiera, está presente con obsequios para las reinas, para todas las candidatas que se han presentado en la calle 7 de Agosto, en la 24 de Julio, en los barrios cuando han hecho sus festividades. Saludando al popular Pancho, personaje folclórico de nuestro cantón, siempre presto para estar en las festividades, colaborando con los demás, regalando dulces, haciéndose presentes. Y por eso lo saludamos, por ser ese personaje que levanta el autoestima de los choneros. Yo en el momento que también han estado con las reinas, con las autoridades, yo estuve en los cantones que estuve con los caballitos, dirigiendo a los caballos como todo el mundo a mí me quieren, porque esa gente es los mismos que siempre y siempre, como todos los años. Y sueldo y victorio de los caballitos de Manaví. Múltiples han sido los rumores de la partida, hacia el más allá de nuestro personaje, los que han sido desmentidos en más de una ocasión. De Junín ha venido esa noticia, yo sin saber, cuando en el momento, cuando ya los caballitos me llevaron la atención y todo, me dicen, no señores, el chon está de acuerdo que el popular Pancho lo ha visto en Junín. Y yo quiero que la gente no vayan a regar cosas lo que no es. Yo sin un pueblo de aquí, conocido, me gusta servir a la gente pobre. Estoy con el rique, estoy con el millonario, estoy con los que vengan. Yo nunca, hasta aquí no me han sacado nada de robo, no sé. Prefiera pedir, no a ser mañoso. Por eso me tienen conocido la gente en todas las partes, en la provincia de Manaví. Que no me hagan la muerte, porque solamente Dios es el único que está de vida. Por eso Dios dice, hijo, tú eres el que queda y tú sigues adelante. Pancho vive y seguirá viviendo por siempre en la mente y en el corazón de su gente. Con sus acciones, las voces del pueblo le atribuyen un reconocimiento especial en vida. Por ser el más popular, desde las calles, velorios, fiestas y actividades tradicionales de Chone y la provincia, lo encontramos siempre con una actitud positiva, dando ejemplo de hermandad, solidaridad e identidad chonense. Saludos a toda gente del mundo, a Jemilera, a todos de Ecuador, a Manaví. Porque yo, gracias, espero esa llamada, espero ese saludo para llevar mi corazón a todos, a Chone y a Manaví y a todo el mundo. Que no se abrazan, yo soy de Chone, mira a tu lado, aquel que ríe, aquel que llora, ese es tu hermano. Yo soy de Chone, oh, 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 yo soy de Chone.